Y nos estamos reencontrando con el informe agropecuario semanal para contarles que subieron los precios en el mercado del gordo y de la reposición. Impresionante como está el mercado ganadero realmente, una barbaridad. La semana pasada le decíamos en dos remates de pantalla, más los remates por pista que se efectuaron. Se vendieron más de 60.000 vacunas de distintas categorías en nuestro país, todos con muy buena demanda, con ventas totales, con precios al alza en todas las categorías. Bueno, y el valor del novillo se ubicó en 5 dólares con 47 en cuarta balanza y en 2 dólares con 90 el kilo en pie en la reunión que se realizó el pasado lunes por parte de la Asociación de Consignatarios de Ganados. Siempre le decimos que los precios que se marcan los lunes es en referencia a los negocios que se concretaron la semana anterior por parte de los consignatarios de todo el país. Y se marca un precio de referencia, un precio promedio para cada una de las categorías. Pero eso es los lunes de noche, ya el martes, el miércoles empiezan a haber nuevos valores. Y así ocurre, como este mensaje que le estamos brindando a ustedes, un día viernes los valores ya cambiaron. Bueno, en el 5.47 ese ya es historia, estamos hablando de 5 dólares con 55, 5 dólares con 56 el kilo de novillo. Está difícil para conseguir novillos gordos, bien preparados, bien terminados, como quiere la industria frigorífica. Pero de todas maneras, animal que aparece con cierto grado de preparación, lo llevan igual, lo compran igual, porque hay que cumplir con los compromisos y donde dé corte, lo lleva a la industria frigorífica y paga muy buenos valores. La vaca pasó a cotizar 5 dólares con 20 el kilo en cuarta balanza y 2 dólares con 53 en pie. Esto es el pasado lunes, ya hoy cambió la situación. Mientras que la vaquillona estaba en 5 dólares con 29 el lunes en cuarta balanza y en 2 dólares con 73 en pie. Todas las categorías de ganado faena tuvieron alza en sus valores la semana pasada. Consignatario dijo que continúa una muy buena demanda que se ve reflejada en el nivel de faena, así como un mercado firme con entradas cortas. Por otro lado, destacó la escasez de ganados especiales. Y en el mercado de reposición también se presentaron valores al alza con respecto a la reunión anterior. El ternero, que en la semana anterior valía 3 dólares con 18 por kilo en pie, pasó a valer 3 dólares con 19. El valor de la ternera subió de 3 dólares con 0,5 a 3 dólares con 0,6. Y el de las vacas de invernada aumentó de 2 dólares con 14 a 2 dólares con 19. Desde la asociación de consignatarios de ganado dijeron que el mercado se mostró dinámico, con una demanda activa y preferencia por negocios cortos. Y hay gente que está apurando ya las esquilas, ya empezaron algunas esquilas en determinadas partes del país, porque quieren sacar algún ganado gordo, algún capón gordo que tiene alguna oveja gorda para venderla, porque hay también una gran demanda por lanares gordos. Se está pidiendo en todos lados y lamentablemente continúa también la mortandad de lanares en distintas partes del país, producto del accionar de perros dañinos. Esta vez le tocó a la zona de Paso de los Toros, allí un conocido productor sufrió las consecuencias del accionar de algunos perros dañinos. Y también se conocieron datos de las exportaciones del pasado mes de abril. En este mes de abril de 2022, las solicitudes de exportación, incluyendo zona franca, totalizaron 1.115 millones de dólares, lo que ratifica el crecimiento que registran las exportaciones de bienes desde el año pasado. Las exportaciones de carne bovina, soja, celulosa, vehículos, malta, madera, productos lácteos y plásticos y su manufactura explican el aumento interanual de un 28%. El arroz, los productos farmacéuticos, la cebada sin procesar y el concentrado de bebidas sufrieron caídas en sus exportaciones este mes, pero de todas maneras anduvieron bastante bien. En el primer cuatrimestre de 2022, las exportaciones de bienes, incluyendo zona franca, alcanzaron los 4.006 millones de dólares. Esta cifra significa un aumento del 35% en la comparación interanual. El dinamismo de las ventas viene dado por la carne bovina, la celulosa y las hojas, seguidas por el trigo y los vehículos. Y el tema del mes para la gente de Uruguay 21, según nos dice la licenciada Sofía Taberna, se examina el patrón exportador de las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES en Uruguay y las diferencias con las grandes empresas exportadoras. Y en este sentido estuvimos hablando también con la gerente general de la Unión de Exportadores del Uruguay, la señora Teresa Aixenberg, nos decía que están preparando una gira por el interior del país y van a venir a Salto, van a estar un par de días o tres días por lo menos aquí en Salto, hablando con todas las empresas que están exportando para conocer sus inquietudes, saber la realidad, tener un diagnóstico de cuál es la situación realmente de las empresas exportadoras, tanto las grandes como las chicas y las medianas. Así que próximamente estarán aquí por Salto, ya nos hicieron saber y nos hicieron la invitación también para que las acompañemos. Y en lo que tiene que ver con la venta de lana, que hace rato que no le brindamos ninguna información, bueno, hubo un receso importante después de la Pascua y ahora empezaron a vender nuevamente. Con altibajos allá en Australia, ayer cerró las actividades comerciales en Australia con un cierto aumento. El indicador de mercado del Este subió 7 centavos y cerró a 9 dólares con 97 centavos por kilo de base limpia. Había bajado los 10 dólares, que es la marca que se busca siempre. El dólar australiano se debilitó frente a la moneda estadounidense y eso llevó a una mayor suba en moneda local. Se ofrecieron 21.292 fardos, de los cuales se vendió el 94.3%, un nuevo récord en el porcentaje de venta en relación a la oferta. Y al igual que el día anterior, la oferta fue limitada y hubo una gran demanda de los compradores, la que se centró principalmente en las nanas con buenos resultados en mediciones objetivas y bajo contenido en materia vegetal. Se estaba observando, bueno, Australia hace tiempo que viene ya, cuando no es sequía, son incendios con problemas y con la existencia de materia vegetal en sus lanas. No es de la mejor calidad. Les puedo asegurar que acá en Uruguay estamos cosechando mejores lanas en cuanto a calidad, largo de mecha, color y finura, que las de Australia. Pero es Australia la que marca los precios a nivel internacional. Y se registró un aumento de precios en todas las categorías, de entre 3 y 38 centavos, haciendo las lanas de entre 18 micras y media y 19 micras y media, las más favorecidas. La actividad se retoma la semana que viene con una oferta prevista de 42.779 fardos, que se van a vender en los tres centros comerciales de Australia los días martes y miércoles. Y hasta aquí la información agropecuaria que teníamos para compartir con ustedes. Siempre agradecido por acompañarnos.